El gran Chacar y ahora... ¡Así es! ¡Otro éxito! ¡Para ti! ¡Derecha mi hermano Mochila! ¡La trayectoria artística! Más de 54 años de trayectoria artística ¡Cantándolo a su pueblo! ¡En vivo y en directo nuestra leyenda viviente! ¡Alfonso, Jalete, Quimpe! ¡Chacar y sus estrellas! ¡Gracias a Johnny Phil! ¡A lo mejor! ¡Solo con grandes artistas de medio! ¡Y ahora con Chacar y sus estrellas de latín! ¡En el Agustino! ¡Ay, en el cielo! ¡Se escucha un canto! ¡Aquí en la tierra! ¡Lama y brillando! ¡De tus amigos! ¡Que te extraña tanto! ¡De tu familia! ¡Que llora por ti! ¡Ay, que te ha sido! ¡Toda tristeza! ¡Ya no habrá la alegría en tu amado! ¡Solo recuerdo! ¡Ya que yo canto! ¡En la rocola! ¡Se escuchará! ¡Como un ser! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Y lo vuelvo al amor! ¡Se ha vivido! ¡Se ha vivido! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Hacia el eternidad 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 Lleva al cielo y la flor de mi madera Lleva al cielo y la flor de mi madera Si te vas, se me queda, la flor de primavera Si te vas, no eres tan para mí Si te vas, se me queda, la flor de primavera La flor de primavera vuelve hacia mí ¡Buenemiguel! ¡A nivel de San José! ¡Eso! 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 ¡Eso!